Con el objetivo de prevenir a los estudiantes sobre los riesgos y consecuencias del uso inadecuado de las redes sociales, la Dirección de Prevención Social del Delito del Gobierno Municipal de Atoyac impartió la conferencia denominada Mal Uso de las Redes Sociales en el Telebachillerato Comunitario 159 de San Vicente de Jesús en la Sierra. Además se busca que los jóvenes conozcan el peligro de no manejar adecuadamente sus datos personales y para ello les brindaron las herramientas y estrategias para un manejo seguro y responsable de estas plataformas digitales. Destacaron que es fundamental que los jóvenes comprendan los riesgos asociados al mal uso de las redes sociales y aprendan a utilizarlas de manera segura y responsable. Exhortaron a usar de manera productiva y responsable estas tecnologías para no cometer algún ilícito. Estos talleres se extenderán a otros planteles educativos de la zona serrana. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.